¡Suscríbete al canal! Y bueno, hay opciones, hay que luchar hasta el máximo, va a estar muy igual, porque aquí estamos en dos partidos, hay bastantes equipos, pero no hay dudas de que vamos a ir a por todas y ojalá que por fin la Marea Roja pueda ir a una Copa, que es una fiesta muy bonita y que es la fiesta del baloncesto que es donde queremos estar.